Yalitza Aparicio. El protagonista de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, se ha convertido en una figura importante en el universo cinematográfico gracias a su actuación como empleada doméstica y ha aparecido en todos los medios de comunicación de México. La actriz ha acaparado portadas de revistas importantes como Vanity Fair y Vogue y su trabajo ha impactado a actoresenses quienes no han dudado en pedirle una fotografía como Tom Hanks y Hugh Jackman. La mexicana ha hecho giras en medios internacionales para promover la cinta, en esta ocasión Yalitza Aparicio, fue invitada al programa más famoso de EU, Jimmy Kimmel Live. Yalitza Aparicio. No es que yo quisiera, mi hermana me obligó porque estaba muy delicada de su embarazo, reconoció frente a las cámaras mientras explicaba que era su hermana la que audicionaría. Jimmy le preguntó si sabía que Cuarón había dirigido un filme en el que Sandra Bullock asesinaba a En el Espacio, pero antes de que el mediador pudiera traducirlo, el entrevistador interrumpió pidiendo que no lo hiciera, dando por hecho que no sabía de lo que estaba hablando. Para después preguntarle, ¿Has escuchado sobre Netflix? Si sabías que era Netflix, a lo que ella respondió inocentemente, ah si eso sí, es más conocido. La forma en la que fue tratada la mujer originaria de Tlaxiaco, Oaxaca enfureció a varios internautas en las redes sociales, quienes calificaron estas preguntas como clasistas y despectivas. Por lo que las redes sugirieron que Yalicha no fue tratada igual que a Marina de Tavira a quien se dirigía con más soltura y menos provocaciones. Punto. Jimmy Kimmel es conocido por hacer entrevistas, picarescas, y llenas de humor negro, pero en esta ocasión desagradó la manera en que, sobajó, a la mexicana. ¡Suscríbete!